seguimos con los contadores en este caso vamos a ver la centralización de contadores luego hablaremos de los contadores de forma individual ahora vamos a ver la centralización la centralización de contadores se puede realizar bien de forma total o de forma parcial vale de forma total todos los contadores de ese edificio en un mismo recinto en un mismo espacio o de forma parcial divididos en varios espacios de forma total estarán ubicados en un local técnico o en un armario luego hablaremos a continuación del local técnico y de forma parcial pues en locales técnicos también en armarios o en conductos técnicos en rellano vale en conductos técnicos en rellano se refiere a conductos que están ventilados vale conductos por los cuales circulan tuberías o tubos de un tubo o varias tuberías de gas en el cual alrededor hay un espacio y está ventilado con el exterior vale por lo tanto corre el aire y en caso de que se produzca una fuga esa fuga no se va a quedar estancada en ese espacio sino que va a salir al exterior por lo menos parte de la fuga no porque hay una corriente de aire que circula a través de estos conductos técnicos vale vamos a hablar del local técnico el local técnico tiene cumplidas condiciones y en este caso la puerta de entrada dicho local tiene que abrir hacia afuera vale para que dentro no moleste la apertura de la puerta y una salida de emergencia sea más fácil y debe de abrir con una llave normalizada generalmente es la de triángulo pero también hemos visto que hay otros tipos de llaves de cuadradillo de diferente diámetro etcétera lo que no puede haber es una llave en una llave llave vale no una llave de estas que son exclusivas para cada cerradura que tienen su cancela etcétera vale debe de ser una llave normalizada para que los técnicos puedan acceder sí que hay cuartos de contadores que tienen llaves pero es no es no es no está bien vale debería de ser una llave normalizada y luego cuando estemos en el interior podemos abrir o debemos de poder abrir la puerta que abre hacia afuera de una forma rápida sin llave sin necesidad de la llave de normalizada o ningún tipo de llame vale de una forma rápida e intuitiva vale sí dicho local técnico tiene una instalación eléctrica vale debe de estar ajustada al reglamento que debe de estar ajustado al reglamento pues cuando nosotros hace apretamos un interruptor y encendemos una luz se genera una pequeña chispa vale por lo tanto debe de haber unos dispositivos que aíslen esa chispa y que esa chispa no sea un foco de ignición para la posible fuga de gas que se pueda generar dentro de ese local de ese local especial vale por lo tanto los elementos tienen que ser aislantes y deben de contener los los focos de igniciones que se pueden generar en los interruptores al encender una luz etcétera vale gracias por ver el video Gracias.